Esta guitarra se llama El Ocho, se llama La Sí Y esta canción, que se llama Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama La Sí Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama La Sí Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama La Sí Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama La Sí Call Me Baby, al final va a ver el solo de Ocho Y esta canción, que se llama La Sí Y esta canción, que se llama La Sí Y esta canción, que se llama La Sí La Sí Y esta canción, que se llama La Sí La Sí Y esta canción, que se llama La Sí